Por algo fue que Diosito te mandó a ti llamar Ya no estás con nosotros más Se sabe que la gente buena va a otro lugar Y aunque tú no estés aquí Quisiera yo abrazarte y decirte lo que siento Pegaron tus caricias con el viento Si algún día te fallé, discúlpame, lo siento Difícil de aceptar que a mi lado ya no estás Te fuiste si jamás te volví a mirar Sabes que te amo y eso nadie lo puede evitar Triste me quedo desde tu partida en mi alma y corazón Llevo una inmensa herida marcada de por vida Yo sé que fuiste una buena niña Como la quiso tu bella familia No encuentro las palabras para expresar Lo que llevo aquí adentro Quisiera tenerte a mi lado En estos momentos decirte que lo siento Yo vivo un cuento de terror Y tú un cuento de hadas pero juntos Mami, nada se compara Siempre serás mi mujer amada Como olvidar el día que te conocí Por algo fue el que Dios está llamando A ti, ama Ya no estás con nosotros más Se sabe que la gente buena va a otro lugar Y aunque tú no estés aquí Quisiera yo abrazarte y decirte lo que siento Pegaron tus caricias con el viento Si algún día te fallé Discúlpame, lo siento Mirame más al cielo Y aún no lo creo Lo de tu partida Siento que es un sueño De cual muchos quieren Poder despertar Sé que es muy difícil Para ti carnal Poder aceptar Que ella ya no está Pero siempre ve en tu coro Y mente me estará Por vida vivirá En cualquier lugar Donde ella está Nunca se olvidará Descansa en paz, mi chido Desde el fondo de mi corazón lo digo Cuida desde el cielo a mi perrito Por favor dile a Dios Siento que a su lado vas a estar No lo dejarás Que siempre va a su lado Estarás No lo olvidarás Y recordarás Todos los momentos de felicidad Y a tu familia la consolarás Mi vida no es lo mismo Si me fue un pedazo de mi cerebro Algo se me nota La tristeza y la angustia Yo lo sé Pero no puedo yo hacer nada Con la mente retorcida Va mi alma fracturada Ya no te tengo Y me haces falta Mi corazón queda enterrada Y en el alma siempre Yo te llevaré Y sé que tú me vas a volver a ver Y en mis brazos yo te tendré Por que siempre te quedré Y sabes que te quiero Que yo anhelo con deseo Date el primer beso Cuando fuimos novios Todo fue perfecto Me separó la flaca Y ahora estoy en el desierto Solo siento que me muero Siento que me muero Sin ti nada es perfecto Siento que yo me muero Te extraño pues yo te quiero Le pido yo al cielo Que te traiga de vuelta Si tú supieras cuánto yo te extraño Cuánto yo te amo demasiado Yo estaría contigo donde sea Padres 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 Por favor Cuiden a sus hijos Muchísimas que tengan su hija Su hijo A su hermano A su hermana Por favor Dándole un abrazo Hoy lo tienen Mañana quien sabe Esta canción Fue dedicada para Natalie MC Michito Con mucho amor De parte de Spooky Loco Hasta el cielo Donde quiera que se encuentre Te amo mija AL Records Spooky Loco Tragedy Asficaz